Continúan a buen ritmo las obras de sustitución del CESP artificial en el campo de fútbol municipal de la playa de Arinaga. Para comprobar el estado de estas obras, el alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, se desplazó ayer hasta Arinaga acompañado por la concejal Urbanismo, María Suárez Vera, el concejal de Deportes, David Navarro Cabrera, y el técnico del Ayuntamiento responsable del proyecto. Junto a la sustitución del CESP artificial por otro de última generación en mayor calidad que la anterior, se procede también al cambio de la redistribución de agua y los grupos de presión, la puesta a punto de la sala de máquinas, el cambio de las porterías y la instalación de nuevas luminarias. Las obras adjudicadas a la empresa Equipur SL por un montante de 280.000 euros se prevé que finalicen en breve. Esta actuación forma parte del proyecto de mejoras en las diferentes instalaciones deportivas del municipio puesto en marcha por el Ayuntamiento de Agüímez con el objetivo de que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de unas infraestructuras actuales y modernas.